Así es, los quiratas con mucha frecuencia vemos pacientes hospitalizados. Como es una subespecialidad de la medicina interna, tenemos un entrenamiento particular en el seguimiento y manejo de pacientes hospitalizados. Entonces, los vemos tanto para cuestiones que decimos médicas, como enfermedades generales, como también cuestiones quirúrgicas. En apoyo, obviamente, al cirujano tratante, se puede dar el seguimiento perioperatorio, es decir, antes de la cirugía, la valoración perioperatoria la puede hacer un geriatra. Y también el seguimiento después de la cirugía, para asegurarse que no haya complicaciones en el hospital o que la resolución de la cirugía sea óptima y que pase el menor tiempo posible hospitalizado.